Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar no sé en dónde bebes según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho bebes según quién Sé con quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A quien putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un ver no sé en dónde bebes según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien De por esta era del pecho bebes según quién Parte de phones He escuchado bien Por esta era del pecho Sí jefe change Me cortaría en la cabeza muchas vetas Quería conseguirlo todo, verán que si me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera El ple de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me entera Ruge el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruge el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos, clave R la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 gang, la clave de R man Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendientes, el cabrón nunca me fallan Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido Muy bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en un dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí le va a comprar Rogelio Ya quedó el corrido La vida te cambia y eso es cierto 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 La vida te cambia y eso es cierto